Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción Adicta al dolor, de Marbel. Empecemos. La canción expresa sentimientos de conflicto y dolor en una relación amorosa. Aquí tienes una interpretación. La canción comienza con la intención de brindar por un amor que, a pesar de ser maldito, la narradora aún siente la necesidad de celebrar. Esta dualidad entre reconocer que algo es perjudicial pero seguir involucrada puede relacionarse con la sensación de estar adicta al dolor. La narradora refleja que la otra persona subestima su percepción al creer que no se da cuenta de lo que está sucediendo. Sin embargo, la narradora ha perdido la cuenta de las acciones dañinas que la otra persona ha cometido y nunca se arrepintió. Esto sugiere una relación en la que se ha tolerado mucho dolor. Se menciona que la narradora conoce todas las conversaciones pasadas del otro con sus exparejas, lo que indica un nivel de desconfianza y posiblemente de engaño. A pesar de esto, la narradora se siente presionada a actuar como si fuera la única en la vida del otro. El corazón de la narradora sigue doliendo y muriendo por el otro, lo que sugiere que sigue sintiendo amor y apego a pesar del daño. La narradora se cuestiona por qué el otro actúa de cierta manera y se pregunta por qué el amor es así, lo que refleja su confusión y necesidad de entender la situación. El estribillo se repite, destacando la idea de que a pesar de todo, la narradora ama a la otra persona a pesar de las dificultades y el conflicto en la relación. En resumen, la canción trata sobre una relación amorosa complicada en la que la narradora lucha con sus sentimientos de amor y dolor. A pesar de las acciones dañinas del otro, sigue sintiendo un fuerte apego y se cuestiona el porqué de esta dinámica. La canción refleja la complejidad emocional de estar en una relación que puede ser perjudicial pero también significativa. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin